¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No te olvides de que no, no te olvides de lo que algún día tú viste a mí. No, no te olvides de que no te olvides de que no, no te olvides de que no te olvides. No, no te olvides por más que por momentos de tu cuerdas no te quitar. Y eso no se olvida, y eso no se olvida Y hasta entonces el tiempo yo jamás te olvidaré Por más que el tiempo pase yo nunca te olvidaré